Una primera cosa que para las víctimas y para el COPIN es de fundamental importancia este día es que luego de más de dos años de venirlo diciendo el COPIN y la familia que la empresa de esa, a través de sus ejecutivos y a través del personal que elabora para ello son los responsables de haber pensado, de haber decidido y de haberse asegurado el asesinato de Berta Cáceres hoy lo ha dicho ese tribunal de sentencia. Esa es una de las cosas más contundentes de fondo que se ha resuelto en este momento. Vamos a compartir el comunicado de la familia, del COPIN, de Gustavo Castro y los equipos legales de la causa El veredicto que acaba de admitirse no satisface nuestras exigencias de justicia como víctimas en el asesinato de Berta Cáceres y el intento de asesinato a Gustavo Castro. Este fallo que se ha pronunciado en la sala primera del tribunal de sentencia que condena al grupo sicarial y a la estructura intermedia relacionada directamente con la empresa de esa no significa que se ha alcanzado justicia. La estructura y las personas que dieron el dinero para que estos criminales asesinaran a Berta Cáceres siguen gozando de libertad y de la posibilidad de seguir desarrollando crímenes como este de manera impune. Con el capítulo que se cierra hoy, las condenas al eslabón más bajo de la estructura criminal con las que el Estado hondureño pretende silenciar la demanda de justicia no termina la lucha por la justicia para Berta Cáceres y para el pueblo Lenca. Por el contrario, se profundizan nuestros esfuerzos. Estas condenas son el primer eslabón en la búsqueda de justicia y la familia Gustavo Castro, el Copín y los equipos legales hemos estado acompañados de quienes creen en Berta Cáceres.